Hola banderas, sean bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas un día más a este canal, su canal, y vamos a ver cómo se prepara el sueño de vampiro. Es un cóctel muy rico, muy sencillo y creo que queda para cualquier momento y situación. Vamos a agarrar primero que nada nuestra cóctelera, espero que se encuentren muy bien, espero que sean muy felices el día de hoy, y sobre todo que hayan desayunado. Y vamos a agregar, aunque ya es de noche aquí en su casa, pero bueno. Y vamos a agregarle dos oncitas de ron especiado, creo que el mejor ron especiado que he probado es el Kraken, creo que no he probado otro ron especiado, pero bueno, está muy rico en lo personal, me gusta bastante, y lo hemos trabajado bastante en este canal, así que si pueden conseguirlo se los recomiendo bastante. Vamos a agregarle dos oncitas, es que luego se pega, ya tiré, chale. Dos oncitas de ron especiadito, o puede ser por ejemplo, si no quieren gastar en un ron especiadito, puede ser un añejadito, no hay ninguna bronca. Bueno, cambia un poquito el sabor, pero no pasa nada, no es que no se pueda hacer la receta. Si no pueden conseguir el Kraken o no quieren gastarle, pueden usar cualquier ron añejo, ¿vale? Dejen seco, porque ya tiré, podrán dar de presumido, perdónenme bandera. Y ahora vamos a agarrar jugo de arándanos, dos onces, no es cierto, tres onces, perdónenme. Vamos a agarrarle tres oncitas. Esta es una bebida bastante dulce, bastante rica, si te gusta lo dulce, esa es tu bebida de ley, eh. Esta bastante fácil de hacer, creo que la podemos hacer en cualquier chistecilla, que está, bueno, post-COVID, eh, no, 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 post-COVID, eh. O por ejemplo, nosotros solitas, solitos, solitas en casa, o con la familia, por eso que estemos ahí, donde vivamos, y disfrutar un ratito. Y tres onzales de juguito de pila, de genocito, ya saben que es el cimiental, ya saben que puede ser natural, artificial. Yo ocupo los cartoncitos, porque creo que es el más rápido, es el más eficaz, y sobre todo como que es el más típico cuando llegamos a salir a fiestas, ¿no? ¡Ah, qué rapidez! Tres oncitas. Pero os juro bandera que me voy a comprar un Jager de doble medida, van a ver, van a ver. Y después vamos a agarrar un golpe de granadita, como que un golpe, literal, un golpecito, la cantidad que ustedes crean. Yo voy a agregarle como que un golpecito así, medio, medio brusco, ahí está, perfecto. Es un golpe, aquí la cantidad es libre, pueden hacer la medida que son creo que como 10 mililitros, más o menos creo que es un golpe, pero ya es gusto de cada quien. Voy a dejar este llegar acá, voy a agarrar las pinzitas del canal, y vamos a echarle una cantidad considerable de yentos, ¿vale? No tiene que ser muy frío, no tiene que ser helado, la coctelera, pero sí necesitamos una cantidad considerable, ¿ok? ¡Ay, se me cayó! Espero que no se escuche la canción de pronto, porque si no me van a meter un strike bien sabroso. Como en esta bebida que ya empieza a oler y huele riquísimo. ¡Cómo me encanta el crack en el baldera! Si pueden, aprovechen, es una bebida increíble. Vamos a tapar nuestra coctelera, vamos a revisar. Sí, de hierro está perfecto. Bien, se viene el momento, shiki, shiki. Vamos a agarrar un vasito de estos, cualquier vasito queda a la perfección. Yo creo que voy a agarrar este solo para la presentación, y se viene la agitada. Tres, dos, uno, va. Perfecto, ya quedó bien. Lo destapamos y... Wow, claro. Me encantaría en serio que estos videos fueran en 4K. Y servimos. ¡Ah, qué color, eh! ¡Qué color! Parece sangre de bullet, como la bebida que hicimos hace unos, ya tiene tiempo, ya como un mes, creo. ¿Qué color, eh? Eso se llama sueño de vampiros. Es como colorcito a sangre... No sé. Una sangre medio densa, pero... Si pueden, háganlo. Es riquísimo. Huele increíble. Es una fusión de sabores, de colores, de sensaciones, de aromas. Ah, brutal. Espero que os haya gustado mucho este video. Es un videíto bastante sencillo, bastante cortito. Yo creo que es una bebida que tenemos que degustar sí o sí. Es muy dulce, eso sí. Y si no te gusta mucho el ron, como que sí deberías de pasarla por las 2 onzas. Pero si te gusta, tú date. Si te agrada, date. La verdad, las cosas como son. Y pues nada, bandera. Espero que os haya gustado mucho este videíto. La barra de Fernando, su barrera... Su barra... Sí, la barrera de Kule. Su barra, la barra de todas, de todos, de todes. Nos vemos en un próximo video. Dejen su like o suscripción. ¡Salud!